2 y 2 y y bienvenidos si ve en el minijuego y Call of Duty y en este momento si he grabado un vidrio habré subido ya supongo si no lo subió todavía se pide después de happy wills bueno por cómo ha durado poco pues voy a subir un poco de esto voy a poner un momento en pausa y cuando cada vez si cargas rápidos ya bueno vale 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 vamos a jugar genial jaja jaja doble baja sería mejor ese de prestigio 94 otro win win me está diciendo que tú eres el win vale pues no voy a ganar este paso ya la última es la última oportunidad que tengo no tengo la oportunidad señores ya es la última oportunidad y la falla muy bien venga triple baja otra vez no vale doble baja doble baja y y no no todavía no tengo que matar a la vida vamos arriba no puedo epic las de sol vale a ver qué es esto y esto que es ¿Existe? No es una crítica de los que hacen malos niveles de Happy Wheels, no sé Vale O sea, me dice que no vaya muy deprisa, ¿para qué? ¿Para esto? Ahí va Maldito sea, se me va Vale Da will Me dice que no vaya muy deprisa, claro, para que me muera, ¿no? Vale, ahí voy, 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 ahí voy Venga, venga, yo puedo hacerlo, yo puedo, no, no puedo, me voy a usar este nivel Eh... A ver, casi estoy, pongo Pongo, venga Oh, me encantan, estos me encantan Oh, dos de una vez Oh, vale Eh, 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 eh Oh, no quería, no me ha salido lo que yo quería hacer Oh, vamos, vamos, vamos El gusanito, el gusanito, el gusanito Oh, oh, oh Y la ruleta Bueno, bueno, era la que me he pasado dos, bien Mmm, me impregnemos A ver Yo qué sé, con esto Eh, what? Oh, oh, oh Oh, no, me corto las piernas Ahí, no, no Vale, ya creo que me voy a coger a... Ah, te quiero a este ¿Por qué no va? ¿Por qué? Te lo coge... No te lo coge, eh Ah, a ver Ah, ahí Esto es como un caballo salvaje Hay que saber controlarle No, me he partido un brazo ¿Cómo me he partido un brazo? Por Dios ¿Cómo he podido partir un brazo? Tú, que estás fuerte, venga No ¡Epa! ¡Quieto, parado! Y ya Así Y ya Veis que quizá está muy fuerte Este, este está más fuerte ¡Oh! El glitter no No, 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 no Que me explota Oh, ha perdido el casco Estoy partiendo hierba Estoy partiendo ahí Vale, a ver Me toca el naites Y me muero Vale, este nivel no me gusta Me gusta Minecraft pero no el nivel Eh, ah Imposible Me gustan los retos Oh Oh, the way Andresa secret Quiero saber que secreto hay ¡Qué maldito troll! Por Dios Está eso escondido ¡Qué maldito troll! Hay un secreto Sí, el secreto es que te mueres No me Fastidies ¡Ah! No muestro las minas Muy maldito ¡Eh! Sí, cambié un secreto Ahí, mira ¿Qué pasa por ahí? Nada, no me gusta este nivel Es imposible por completo Normalmente hay 9 ¿Eh? Sword throw Esto es ball throw ¿Qué me estás diciendo, tío? Vale Me queda encajado Ahora Vale Ahí no conseguía cogerlos Dos ballas Bueno, a ver Hacer las apuestas ahora Hacer las apuestas Hacer las apuestas ¿Cuántas veces caeré en muerte En este nivel? Sí, me caigo yo directamente Voy a probarlo Venga Lo conseguiré, chicos Conseguiré caerme en la muerte O sea, pero Coerme yo O sea, no la prueba Caeré en muerte yo No, o sea, realmente Antes de conseguir Venga, habéis hecho las apuestas Comentad ¿Cuántas? Ponemos al vídeo Comentad ¡Oy! 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 Venga, 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 venga Yo lo consigo Yo puedo, yo puedo Yo soy Yo lo valo Yo lo valo No, no lo valo ¿Cuántas veces caeré en muerte en este nivel? Ya he caído bastantes veces en otros niveles Venga, vamos a comprobarlo Otra vez dos bolas No me toque la nariz ese, eh ¡Ya! ¿En serio? Tío, ¿en serio? ¡No, no, 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 no! Ya llevamos una, chicos Ya llevamos una ¡Dios! ¿Por qué tiene que morir la gente? O sea, tiene Eso cuenta que es ¡Eh! ¡Oh, no! Solo una vez Nuevo récord Eh... De imposible No Imposible ¿Seguro? Hay que hacer un amago ¡Ahí! 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 ¿Qué pasa? ¿Y por qué me dispara ahora? ¡Ah, ostias! ¿Qué pasa ahí? ¡Imposible! ¡En serio! ¡Lo acabo de ganar, eh! O sea, ¿Qué imposible es que lo acabo de ganar? Muy bien, chicos Esto es un poco raro Un... ¡Chain swing! ¡Oh! A ver... ¡Z! ¡Ahí voy! ¡Oh! Son cadenas ¡Eh! ¡Se han quedado antes de que llegues! ¡No puede ser! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cómo no soy! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Soy tan bueno! ¡Se ha roto una cadena! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No ha pasado nada! ¿No habéis visto como haya muerto? Solo... Lo he visto como... No he pasado, eh Un rope swing Un rope swing Dejadme en los comentarios Cómo se dice rope swing O rope swing ¿Por qué? En serio Porque no sé si queréis Que lo diga en inglés o en español O sea, en español se dice rope swing O si queréis que lo diga en español español O sea... Desligador de cuerdas Por Dios ¡No, no, no, no! ¡Aguárdate! O sea... Un... Desligador de cuerdas Este... Balanzador de cuerdas Rope swing Rope swing Vosotros no me lo decís O mis roptores Estos anuncios me están poniendo ya los nervios ¿Sabéis? O sea... Me sale un anuncio así de repente Una pestaña nueva Así porque sí Y ahora no para de soltarse Que no quiero... Que no estoy pulsando Z Ahora... El anuncio más... Agárrate Y vuelve a agachar Que los que te hagan... ¡No! ¡Venga ya! ¿Y cómo me truco ahí? Vale A ver, voy a hacer si me te he cheta Y me agarra... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No me puedo soltar! ¡Ahora! ¡Me suelto! ¡Me agarro! ¡Me balanceo! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Oh! ¡No! 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 La última vez Si no paso esta vez Ya lo dejo a este nivel Porque si no... Me voy a poner... ¡Me voy a poner! ¡Me voy a poner! ¡Me voy a cambiar el nivel! ¡Me voy a... Me voy a acabar todo! ¡Me voy a poner! ¡Me voy a poner! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Por qué?! No tiene sentido O sea... ¿Por qué? Soy un ninja Yo soy un ninja Épico además Vale Basic comeback Ya sabes Yo soy tan ninja Que usa un niño Para disparar al enemigo ¡Dame! Ah, me has matado Vale Yo soy un ninja Que usa niños En vez de... En vez de... ¡Tis! 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 Usa mis enemigos Por todos los enemigos Siempre hay que dejar a que vean ¡Uff! ¡Pff! ¿Eh? ¡Au! ¡Tis! ¡No! ¡Tis! 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 ¡Debo salir contra los huentes! ¡Val, miel! Por pensar en mis cosas Me distraigo ¡Este así! ¡Este así! ¡Este así! ¡Tis de reflejos! ¡Mi reflejo es que Timmy vaya primero! ¿Has visto? ¡Ehhh! ¡Qué bueno soy, por Dios! ¡Siento del cuate antes de que llegue! ¡Vamos a un verón! ¡Ehhh! ¡Qué bueno soy, por Dios! Slow Get down ¡Oh! ¿Cómo es eso? Bueno, reflejos ¡Ninja! ¡Ehhh! ¡Eso no vale! 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 ¡Oh! ¡Qué vale! ¡Es un campo de minas! ¡No minas voladoras! ¡Vamos a la Timmy contra esa mina! ¡Eso está clarísimo! ¡A la Timmy contra la mina! ¡Bueno! ¡Y se me parte por la mitad! ¡Pero bueno! ¡Pero qué nivel más raro es este! ¡Por Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esto es eso Esto es ir ¡Ir! ¡Ir! ¡Sin parar! ¡O sea, venga! ¡Ale, venga! ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Vuela! ¡Y vuélvete a morir! ¡Se han llevado Timmy! ¡No, pequeño Timmy! ¡Ale, toma! ¡No es justo! ¡Me he parado! ¡Me he parado! ¡No, no se ha parado! ¡No sé por qué! ¡Epa! ¡No, Timmy! ¡Y ahora yo! ¡Nada, no! ¡La última vez! ¡Si no lo paso hasta ahí se acabó! ¡No! ¡Una de más! ¡No, pecho! Pecho en vez de llamas Pecho en acero Yo me paso esto Soy tan buen ninja Que me lo paso sin brazos Y con un puñal En todo el pecho Y con los brazos Pero ahora todavía ¡Malditos anuncios! Es que todo el rato Me salen pestañas así Me abren pestañas Y no sé por qué ¡Ey! ¿Qué pasa? Vamos Vamos ¡Eh! ¡Vamos a quitar el puño! ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿En serio? O sea, ¿qué? ¿Por qué? No, no, no O sea ¿Qué? ¿Por qué? O sea ¿Qué? 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 No, ¿qué? No, no, no